No sé dónde estoy, no sé dónde voy Pero sé que hay un lugar que me espera hoy No sé cómo ir, ni cómo llegar Entregando mi esperanza, me dejó guiar Y ahora sé, ahora sé, no sé si tú estás en mí Y ahí veré las señales, la luna y las estrellas me hablarán Brilla, es noche oscura Brilla, sé mi sol Brilla, soy tu farol Brilla, aquel día llegó Da tu mano para seguir Brilla, hija, brilla Brilla y sé mi estrella Brilla y sé mi guía Brilla ese día Brilla todavía Dame una razón Brilla, mi alma, me llevará a ti Veo tu corazón rojo, se siente latir Detrás de las nubes, el cielo es azul Todo se está despertando y nace otra vez Brilla, es noche oscura, brilla, sé mi sol Brilla, soy tu farol Brilla, que el día llegó Dale tu mano para seguir Brilla, hija, brilla Brilla, y sé mi estrella Y brilla, sé mi guía Brilla, es el día, brilla todavía Dame una razón para seguir Brilla Baja Yo No Yo 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 ¡Gracias!